La misma furgoneta, que era una furgoneta tope gama, tipo la que usaba Loquillo, ese tipo de furgoneta enorme, pues nosotros la usábamos en invierno para irnos a tocar y nos llevamos a nuestras hijas metidas dentro. Éramos como una especie de Grateful Dead mezclado con Manolo Escobar, así era español. Pero antes, off the record, me contaba Miguel que cuando fuisteis a Austria, creo, no fuisteis en la furgo de Loquillo esa con el trupet de plástico en el techo, sino…